¡Hola, hola! En el video de hoy vamos a preparar un rico panqué de dátil. Y los ingredientes de nuestro rico panqué de dátil son una taza y media de dátil sin hueso, una taza y media de nuez, tres tazas de harina, una taza de azúcar mascavada, 50 gramos de mantequilla, dos huevos, tenemos sal, bicarbonato, polvo para hornear y nuez moscada molida y una taza de leche. Vamos a picar en la procesadora nuestro dátil y la nuez, evitando que nos quede muy fino. ¡Suscríbete al canal! Ya sabemos que hay que precalentar nuestro horno. Vamos a batir los dos huevos con el azúcar y la mantequilla. Vamos a agregar el dátil. Y le vamos a agregar la leche. Y le vamos a batir. Vamos a agregar poco a poco la harina. Y le vamos a agregar de una vez la nuez moscada, el bicarbonato, la pizca de sal y el royal. Si se pone muy pesada la masa, aquí tengo 100 mililitros de leche. Le vamos a agregar poco a poco hasta que ella deje de pedirlos. Ya tenemos nuestra masa, le vamos a agregar la nuez. y la vamos a integrarla para pasarla al molde que ya lo tengo con papel encerado. Lo pasaremos al horno por una hora a 350 grados. Si necesito más tiempo, se lo voy a hacer saber en el video. Ya está nuestro pan de dátil, lo vamos a sacar del horno para que se enfríe y probarlo. Correcto. Y ya está nuestro pan de dátil. Y ya está nuestro pan, y ya está nuestro pan. Y ya está nuestra nuestraficiencia. Y ya está nuestro pan. Ya finalizamos la receta, espero que les haya gustado, no olviden darle like, suscribirse y si gustan una receta en especial me la pueden dejar en sus comentarios. Gracias por ver el video.